Durante 2023 Cienfuegos logró potenciar la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación dirigida a las áreas claves de la economía y la sociedad, de igual manera con impacto en los cuatro programas territoriales que tiene La Perla del Sur. Han estado en función de darle solución a las principales problemáticas que acá en el territorio identificamos. Este es el programa que ha tenido que ver con el cambio climático, la producción de alimentos, el desarrollo local y lo que ha tenido que ver muy recientemente con la calidad de los recursos humanos vistos desde la ciencia social. Novedosas investigaciones se han implementado en las entidades de ciencia de la provincia como el Jardín Botánico y el Centro de Estudios Ambientales, donde el colectivo que allí labora tuvo un rol imprescindible durante el bogeo a Cuba. Se evaluaron en los laboratorios nuestros acá en el territorio, un grupo de muestras en los análisis físico-químicos de la calidad de las aguas marinas. También desde el Centro de Estudios Ambientales se trabajó en la implementación de las metodologías para realizar los estudios de captura de carbono en ecosistemas marino-costeros, un resultado de investigación de mucha relevancia y que actualmente se pone en práctica, pero que además también tiene todas las potencialidades para convertirse en fondos portables. Recientemente esta propia institución pues obtuvo la condición de centro colaborador para el Organismo Internacional de Energía Atómica a nivel regional. Unidades para el Desarrollo Científico como el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, la Universidad de las Ciencias Médicas y el pediátrico Paquito González Cueto tuvieron un importante desempeño en las investigaciones durante el pasado año, que incluso una de ellas mereció el premio de la Academia de Ciencias de Cuba. Mientras el estudio de intervención de la vacuna antineumocóxica en alianza con el Instituto Finlay de Vacunas fue de los resultados de mayor trascendencia para la comunidad científica local. Pues la familia Cienfueguera formó parte de este ensayo en su tercera fase y desde luego fue realmente muy positivo que nosotros estuviéramos dentro de ese ensayo y de esa evaluación. En tanto, una buena parte del sistema empresarial transformó sus dinámicas de trabajo con un enfoque hacia la actividad de ciencia e innovación. Unas 52 entidades destinaron financiamiento en las partidas de gastos de su presupuesto para tal propósito. Como es el caso de Oliduráulica, como es el caso de Gidema, como es el caso de CENEC, la empresa de soldadura única de su tipo en el país, han estado aportando desde su resultado a la transformación de la situación socioeconómica del territorio y del país. Pero hay otras entidades de subordinación local, como es el caso de Electromedicina. Los aportes de los Centros de Estudios de la Universidad de Cienfuegos, la que además desarrolla cinco programas doctorales, es otra de las fortalezas que en materia de ciencia tiene la provincia. El Centro de Estudios para la Transformación Agraria es sostenible, todo lo que ha tenido que ver con las variedades de semillas resistentes a la salinidad, las variedades altamente resistentes a las temperaturas a partir del cambio climático, lo que ha tenido que ver con el Centro de Estudios para la Energía y el Medio Ambiente, el acompañamiento a toda la Comisión Nacional para la Atención a las Fuentes Renovables de Energía, a la transformación energética del país, como desde este Centro de Estudios se ha aportado. Pero también lo que ha tenido que ver con el Centro de Estudios para la Atención a la Dimensión Social, los laboratorios de innovación social, que han tenido una repercusión en los escenarios, en las comunidades. La mayor significación que tiene esta sede es de la manera que las autoridades políticas y gubernamentales han conducido el desarrollo del territorio, pero con un soporte de ciencia, teniendo indisolublemente dos espacios esenciales, el Consejo Técnico Asesor, conducido por el Gobernador Provincial, y el Consejo Provincial de las Ciencias Sociales, conducido por la primera secretaria del partido en la provincia. Espacios que se consolidan en la provincia para hacer de la ciencia una imprescindible herramienta que permita la transformación de problemáticas, así como de las demandas ciudadanas, desde los aportes que ofrezcan la comunidad científica y el pueblo cienfueguero. Mayelin del Sol, Notisur.